Frida Sofía salió inesperadamente en defensa de Alejandra Guzmán cuando Ninel Conde quiso poner su controversia como punto de referencia para criticarla, señalando que no se metiera con ella ni los problemas que tenían. Frida Sofía, fiel a su costumbre, no dudó en arremeter en contra de Ninel Conde, luego de que la actriz y cantante la señalara tras defender su romance con Larry Ramos, señalando que no se metiera con Alejandra Guzmán en especial por su situación. La hija de Alejandra Guzmán manifestó su descontento en contra de Conde debido a que ésta se defendió recordando la controversia de Frida contra su famosa madre. Yo también podría decirle que esperas de alguien que abandona a su hijo, que ya se embarazó de dos y ahora se quiere embarazar de otro. ¿Verdad? Mejor fíjate en la mala relación que llevas con tus hijos y aún así buscas tener otro a tus 50 años. Te van a quitar a uno y ya quieres tener otro, dijo la joven cantante a TV Notas. No te metas conmigo, no te metas en una relación de madre e hija cuando tú estás luchando por la patria potestad de tu hijo. Bájale dos rayitas, pero ¿qué se espera de alguien como tú? Cabe señalar que previo a estas declaraciones Frida contó detalles de la relación que mantuvo con Ramos y por qué decidió terminar con él. Solo se acercó a mí para conocer a mi mamá y ofrecerle invertir en sus negocios. Yo llevé a mi mamá al yate de Larry para presentársela pero jamás pensé que en el futuro siguieran sus citas sin mí. De repente se empezaron a llevar súper bien y después de que terminé con Larry ellos seguían reuniéndose. Ella me decía que era por negocios pero se veían a bordo de un yate en Miami, contó. Asimismo Frida dijo que Larry quería tener un hijo con ella tal como ahora se dice que quiere con Ninel. La diferencia es que en aquel entonces yo tenía 23 años y ahora Ninel tiene casi 50. Varias veces me dijo que se quería casar y tener una familia. Además a la segunda salida me presentaba como su esposa, eso jamás me gustó. Por eso es que duré solo tres meses con él aunado a la cercanía que comenzó a tener con mi madre, explicó. ¡Suscríbete al canal!